No le haga daño a mi niña, por favor. No, pues, dando y dando. Según como me entregue a mi hija. Según como le entrego a esta vieja. Yo le juro que esto es imposible para que esto no sucediera, señor. Es más, la llevé al médico para que la revisaran. Por favor, no le hagan daño, señor. Se lo suplico, no le hagan daño. Ya, llévatela, ya, llévatela, ya. Por favor, señor. Yo le juro, yo le juro que... No, no jura nada, hombre, ya. Sácala de aquí, hombre. Por favor, señor. A la baña, con la baña. Camine. ¿Y mi hija qué? ¿Y mi hija qué? ¿Y mi hija qué? ¿Dónde es? Allá, al fondo. Estoy marcado, pero no contesta. No conteste. Allá, allá. Allá. ¿Qué hay? Que no entre nadie. Espérame, le marco. Calma, está. No te hagas daño. Por favor, no le hagas... Está acá. Déjalo, vuelvo a marcar. No, no nos busquen. No está acá. Patrón, no está acá. Deja una nota. ¿Y qué dice la nota? No nos busquen o nos van a encontrar. Cuando te sientas más tranquilo, ahora, pobre. Ay, por Dios. Teira, ¿qué hacemos con la vieja esta? ¿Me la he hecho o qué? No. No me mate, por favor. Yo no sabía nada. Yo no hice nada. ¿Es eso o no? ¿Y me echa? ¿No puedes irse a ti? ¿Sí? ¿Se puede saber dónde tiznados estabas anoche? Casi me vuelves más loca de lo que estoy. Dime, respóndeme, ¿dónde fregados pasaste la noche? Como que ya estoy bastante peludito para andarle avisando qué horas llego a mi casa, ¿no? ¿Y para qué quiero llegar a una casa donde ni siquiera está mi esposa ni mi hija? ¿Y de quién es la culpa, eh? Ay, ¿qué, jefa? ¿Qué? Váyase a desayunar para que se me calle el hocico. A mí no me hables así. ¿Cómo? ¿Y sabes qué? ¿Qué? Vete a desayunar, pero con tu tiznada madre. ¿Ah, sí? ¡Cállate a los higos porque te lo voy a romper! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo de qué, vato? ¿Qué pedo de qué? ¿Cómo hablo de mi carnala? ¿Eh? ¿Qué tranza con lo de la arbita? ¿Qué temas de la ubicación del Diego? ¿Y la branice? ¿Qué tranza, pues? Es como que muchas preguntas, ¿no? Sí. Rutile le llamó. Bueno, pues nosotros ya estamos listos. Greñas, ya tienes la ubicación de la niña Rutile. Sí, ya está en eso. Está en el centro. Vámonos lanzando tú y yo, Pompeyo. Y vele calando ahí con el celular. A ver si la tecnología sí nos ayuda porque parece que este perro necesitamos sopapos para ponerse la pila. Vámonos. Ya está la chamba, Esturis. Vámonos antes de que nos reconozca la tira. Sí, es lo mejor. ¿Ves? Como el patrón no da paso sin huarache. Quiero tener una idea de dónde está. Ahí la estoy yendo, patrón. Estuvimos viendo casas, departamentos para comprar. Podría estar ahí. ¿Sabes qué? Trédela que atrasca. Esa vieja es la única vista que tenemos. Arre. Ahí está, patrón. Camine, hija. Acá le. Pues yo no sabía que había fosas cerca de Sempoala. No es una fosa, es una laguna. Sí, claro, la laguna de Sempoala. ¿Pero qué? ¿A poco los echan ahí? Pues eso dicen, pero ahorita llegando, pues averiguamos, ¿no? El sitio más común es la laguna de Cuitseo. Eso no me suena. ¿Por dónde es? Está en los reportes que te envié, Alfaro, pero pues no has leído nada. En Michoacán. Ya, no me regañes tan temprano, Zuc, pero es mi mamá. Además, hay que tener prudencia con la información porque no podemos espantar al turismo. Big picture, Zuc, big picture. Big picture. Ajá. Permíteme. Buenos días, señor presidente. Disculpe usted la hora. Qué bueno que me considere su amo, mijo, pero yo no soy presidente de nada. Eso es papillos. Yo soy un humilde empresario que se gana el pan con el sudor de la frente, papá. Sí, señor presidente, es que tengo que informar de una situación delicada. ¿Y ahora qué pasó? Cuente a ver. Tenemos una situación grave cerca de Sempoala. Unos campesinos encontraron una fosa común y dicen que podría ser un trabajo de los narcos colombianos. Vea pues, vida berraca la mía, ¿ah? Ahora resulta que la fea del paseo somos nosotros los colombianos. La c*** del baile somos nosotros. Es que en este país nadie mata, ¿solo los colombianos o qué? Me dirijo al lugar y, bueno, quiero decirle que seguramente va a ser un escándalo mediático, por lo cual quería preguntarle qué postura quiere que tomemos, señor presidente, porque es muy probable que me vayan a entrevistar. Pues frente al corte, mijo. Diga que son falsas declaraciones, que son rumores, que se precipitaron alguna cosa, mijo. Pero cómo así, pues, que nos quieren desprestigiar a nosotros los colombianos, hermano. Nosotros somos gente trabajadora, mijo. Así será, señor presidente. Hasta luego. ¿El presidente? Sí, sí, lo escuché. Esto es casi un genocidio, ¿eh? No te vayas a acercar. No te preocupes, Bernardo. No es mi primera vez. ¿Y ya hay algún indicio de quién pudo haber hecho esto? Bueno, según los señores de allá del bote, está hecho por extranjeros. Tenían acento colombiano. ¿Y podemos comprobar eso? Bueno, ya se verán las investigaciones, Carla. Te agradezco. No vayas a hacer un escándalo de esto, ¿no? ¿Qué escándalo? No es mi estilo, Bernardo. Además, no sé por qué te preocupa. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿En calidad de qué estás? Pues, para tu información, el presidente me nombró comisionado especial. Puedo estar donde quiera, con la autoridad suficiente. Pues, te felicito. Voy a hacer mi trabajo. Giovanni, necesito, por favor, una toma amplia desde acá. Ahora, ábrete todo lo que puedas hacer. Perdón, con permiso, Sergio. Ahora sí ya empezó el circo, Diana. Ahí está la chismosa Luscate y como siempre. Lo mejor es que salgamos de esto ya de una buena vez, ¿no? Claro. Hay que esperarnos, Diana, ¿sí? Todavía no confirman que Berenice está ahí. ¿Qué más quisiera yo, Jaime, que no estuviera ahí? Yo tampoco, Diana. Prefiero imaginar a tu hermana en cualquier parte del mundo, pero menos aquí en este lugar espantoso. Pues, ya ves, aquí los colombianos deshacen los cuerpos. Si el cabo es uno de ellos, si es así, pues, haz de cuenta que ahí está mi hermana. Ven, tómate. ¿Dónde está mi bolsa? ¿Dónde está mi bolsa? Tómate. No, no, no quiero, no quiero. ¿Cómo que no quieres? No te estoy preguntando. ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Ya vámonos. ¿Dónde nos vamos a ir? Porque estás mal. ¿La pistola? ¿Y la pistola dónde está? La pistola yo la tengo. Ay, no, es que de verdad estás muy mal. Eres muy necia. Te zampaste todas las pastillas. Y no puedes más. No, no estás entendiendo. Tenemos que irnos, tenemos que irnos. Vámonos. ¿Dónde está mi bolsa? No nos vamos a ir. No me haces el lugar. ¿Para qué nos vamos? Aquí está tu bolsa. Vámonos. Vámonos, agarra. Agarra la pistola. Ya, vámonos. Vámonos. ¿Dónde crees que va, morre? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¡Muérdate! ¿Estás solo o qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Por favor. Por favor. Déjame. Déjame en salud. ¿Qué te hiciste, Ruthie? ¡No me voy a decir! ¡Párate ahí! ¡Ahí mero! ¡Aurelio! Mi amor. ¿Tú estás mejor, mi amor? Sí. Casi me desintoxicaron por completo. Pero no voy a estar bien hasta que no vea a mi hija. Vamos a ir a la pista. ¿Y qué estás haciendo para encontrarla? Tenemos a la licha. Tiene una lista de casas y de apartamentos que estaban viendo para comprar. A lo mejor por ahí anda a la Zahid. Más te vale que lo que le hayas dicho a Aurelio sea cierto, ¿eh? Yo solo quiero ayuda. ¿Por qué no nos dijiste nada, licha? Yo intenté miles de veces que Zahid entendiera. Pues ya ves que no lo intentaste lo suficiente. Mira lo que está pasando. Tranquila, tranquila, mi hermana, ya. Tranquila. Tranquila. ¿Por dónde vamos a empezar? Las dueñas se están metiéndose en las cámaras de seguridad de las calles cercanas. Soltó los dones por todas las propiedades que nos dijo esta vieja, ¿eh? Mi gente también está cayendo. Esta vieja tiene información que necesitamos y nada más por eso no me la ha quebrado. Si me oíste, vieja. Sí. No te agarra, no te agarra. No te agarra, no te agarra. No sabes la angustia que tengo. Te juro que me estoy muriendo, güey. Paciencia, Rosales. Ya te van a dejar pasar, ¿no? ¿Carlita? Te rayaste, mi lover. Si tu mujer está entre esos cuerpos, ya la hiciste. Pues, aunque no lo creas, Faro, no tuve absolutamente nada que ver con todo esto, ¿eh? Nada. Nada vengas con succiones. Hace mucho que quieres librarte de ella y una de esas hasta gratis te salió, ¿eh? Este es uno de los lugares donde se deshacen de las víctimas los cárteles, señor gobernador. Para que vea cómo son los políticos de este país. Muestra un poco de respeto por el dolor del gobernador, ¿no, Suk? Qué insensible. Gracias. Ve a ver en qué vamos. Ándale. Pues... Hola, mamá. Ay, no, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, no la Blanca. Ay, no, 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 perdón. No la Belén. Ay, qué confusión. Qué confusión. ¿Ya terminaste de jugar? ¿Por qué? Vengo a decirte que es la última vez que ves a Aurelio Casillas. Es una horror. Aurelio Casillas.